Pasamos a otra información, ya en contacto ahora con Carlos Aquino. Departamento de Canindeyú, Yasecañí, torneo de fútbol en un colegio y terminó de la peor manera, dos muertos, dos asesinados. Carlos, contanos al respecto, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, efectivamente ocurrió esta madrugada, cerca de las dos de la mañana, en el predio del colegio Laguna Pacoba de Yasecañí, del departamento de Canindeyú. Cuando ya terminaba un torneo relámpago, que fue realizado con el objetivo de la caba al fondo, para una capilla local, llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta, tuvieron una discusión con Francisco Luis González Mesa y su hermano Fernando González Mesa, y tras esa discusión, los recién llegados se fundaron armas de fuego y comenzaron a disparar contra la humanidad de los hermanos. Los mismos fueron rápidamente auxiliados, sin embargo, fallecieron camino al hospital distrital de Curuuate. Los autores de este hecho, tras cometer el crimen, desaparecieron rápidamente del sitio y hasta el momento la policía nos han dejado muchos datos con relación a la identidad de estas personas, de estos autores del doble homicidio que, reitero, ocurrió esta madrugada a las dos de la mañana, específicamente, en el predio del colegio Laguna Pacoba, distrito Yasecañí, del departamento de Canindeyú. Hablamos con la señora Jorgelina Alvarenga, madre de los, en este caso de los fallecidos, como así también con el doctor Matías Arce, quien es forense del Ministerio Público. Adelante. Yasecañí, del departamento de Canindeyú. Son dos por dos jóvenes que recibieron disparos de armas de fuego, uno en el pecho y en la región lumbar, y, este, el otro a nivel del, de la región pública y en muslo. Y ambos fallecieron por una hemorragia aguda. ¡Gracias!